Buenos días a los que se encuentran en Zoom y buenas noches a quienes ven este programa en diferido. En esta ocasión hemos tenido que hacer un cambio por la diferencia de horario que nos separa con nuestro ponente, que se encuentra en España. Mi nombre es Marcela Poirier y soy coordinadora de gestión cultural y educativa de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Le damos la bienvenida a la quinta sesión del programa de bibliotecología bajo modalidad virtual. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general que buscan actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, proporcionando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. Los que nos siguen por la plataforma de Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat y agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Ramona Domínguez Sanjurjo, que es licenciada en Historia Moderna y Contemporánea, inicia su formación bibliotecaria en el desaparecido Centro de Estudios Biblioteográficos y Documentales de la Biblioteca Nacional en Madrid. Durante los años 1989 a 1994 fue directora de la Biblioteca Pública del Estado de Ávila y desde el año 1994 es directora de la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca. Durante los años 1995 al 2001 fue profesora asociada de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca. Ha realizado prácticas y visitas profesionales en bibliotecas públicas de Inglaterra, Bélgica y Alemania e importado numerosos cursos de formación en España y en Latinoamérica. Sus áreas de interés se centran principalmente en el nuevo modelo de biblioteca pública, su planificación y gestión, el desarrollo de nuevos servicios y la integración de la biblioteca pública en la comunidad. Su objetivo profesional ha sido siempre hacer de la biblioteca un centro vivo, participativo y social, capaz de adaptarse a un entorno siempre cambiante. Fue coordinadora del grupo de trabajo Función Social de la Biblioteca del Consejo de Cooperaciones Bibliotecarias del Ministerio de Cultura en España. Tiene varias publicaciones sobre estos temas, entre ellos El Cambio Invisible, Biblioteca y Sociedad, dentro del foro Las Bibliotecas Cambian Vidas y Bibliotecas Ciudadanas, en colaboración con Joao de Sousa Guerreiro. A continuación, damos la bienvenida a la bibliotecóloga Ramona Domínguez Sanjuro, quien nos presentará a la conferencia Gestión de Recursos Culturales en Bibliotecas, una propuesta de servicio. Muy buenos días, muy buenas tardes para usted, Ramona. Hola, muy buenos días para vosotros y buenas tardes entonces para las personas que nos escucharán en otro momento en diferido. Antes de nada, bueno, quería agradecer tu presentación, Marcela. Quería agradecer también al programa de bibliotecología de la Biblioteca Nacional de Perú, la invitación, y al doctor Jean Marco, que fue la persona que me contactó y con la que estuvimos organizando a través de mail todo lo relativo a este evento. No tengo, no he preparado una presentación en PowerPoint u otro tipo, sino que va a ser una charla más al estilo tradicional de lección. Y entonces quería así dar unas cuantas ideas que es lo que voy a tratar y para que así sea más fácil continuar o seguir la charla. Voy a hablar un poco del porqué de este título, voy a hablar también un poco del término cultura, de lo que significa o puede significar el término cultura, también de los derechos culturales. Voy a continuar ya centrándome un poquito más en las bibliotecas, qué pueden hacer las bibliotecas por la cultura. Y en este sentido hablaré de la biblioteca, bueno, algunas de las ideas que tú has repetido, que tú has comentado, mejor dicho, biblioteca lugar de encuentro, biblioteca espacio público, biblioteca espacio de debate, biblioteca social, la biblioteca y su relación con la comunidad, la biblioteca como desarrollo cultural o ayudadora o facilitadora de ese desarrollo cultural. También me interesa mucho el concepto de biblioteca descubridora o sugeridora, ya veremos de muchas cosas, también la invitación a la reflexión. Y después de hablar un poco de todo esto, entraremos más en concreto en la parte de la colección de la biblioteca muy vinculada a las actividades y las actividades muy vinculadas a la colección. Dentro de las actividades me va a interesar términos como lo otro, lo nuevo, el desarrollo del potencial creativo, la colaboración o también las actividades culturales fronterizas o interdisciplinares. Bueno, estos van a ser un poco los temas que van a guiar la charla que quiero presentar hoy. Empezando por el título, cuando el doctor Giancarlo me presentó este título, me propuso este título, con la posibilidad de cambiarlo, el título sigue siendo Gestión de recursos culturales en bibliotecas, una propuesta de servicio, pues a mí me parecía un título demasiado ambicioso, demasiado amplio y quise centrarlo un poco. Y ahí estuve barajando una serie de temas que se iban por eso, por la biblioteca ciudadana, por la biblioteca participativa, por la biblioteca descubridora. Pero al final pensé que no, que la charla tenía que ser un poco más global y mantuve ese título inicial y decidí ir tocando todos estos temas parciales que se me iban ocurriendo o sobre los que iba pensando, decidí incluirlos como partes de la charla y no poner entonces ningún título alternativo a pesar de haber tenido esa posibilidad. Quizá lo primero que quiera decir al hablar o que quiera comentar al hablar de la gestión de recursos culturales es quizá decir que entonces tendremos que hablar o tenemos que hablar de toda la biblioteca, ya que la biblioteca en sí es un recurso cultural. Entonces, la biblioteca tiene recursos culturales, pero es que la biblioteca en sí es un recurso cultural. Además, claro, está de un recurso social o de información, de conocimiento. Y al hablar de recurso cultural quería entrar muy brevemente en el término cultura. El término cultura tiene muchísimas acepciones, que bueno, no es el momento quizá, eso valdría casi otra charla, qué se entiende por cultura, qué entendemos por cultura, los orígenes de la palabra muy vinculados al cultivo, al cultivo de la tierra. Pero no iba a entrar en esa discusión, pero sí quería comentar dos modos o formas de utilizar la palabra cultura, el término cultura, ahora mismo, mientras preparaba estos días de atrás, mientras preparaba la charla, pues tenía muy a mano. Bueno, una es que yo estoy ahora mismo, bueno, luego centraré un poquito en donde yo trabajo. Ahora vamos a hablar un poquito más en teoría, esta primera parte, unos minutos. Yo trabajo en la biblioteca de Salamanca, pero estoy ahora mismo de vacaciones en mi lugar de origen, que es Asturias, un pequeño pueblo llamado Castropol, que justamente este año celebra los 100 años de la Biblioteca Popular Circulante, que se fundó en 1921. Y entonces, curiosamente, o no tan curiosamente, en el manifiesto de fundación que dio origen a la biblioteca, pues el manifiesto que se publicó en la prensa local de entonces, hablamos del año 1921, pues se titulaba Por Nuestra Cultura. Era un manifiesto de fundación de la biblioteca, pero el título era Por Nuestra Cultura. Y ahí ya se hablaba, ahí ya se señalaba la importancia de la cultura para mejorar la vida del país, la vida de los pueblos, y cómo un pueblo ignorante, decía el manifiesto, y cómo un pueblo ignorante es fácilmente manejable por las oligarquías que detentan el poder político, el poder económico, el poder social. Este manifiesto, en muchos de los puntos, que trata, aunque por el lenguaje que utiliza, sabemos que no es un lenguaje de ahora, sabemos que es algo de hace mucho tiempo atrás, pues por las ideas, realmente creo que todavía mantiene su vigencia. Como se está celebrando ahora este año el centenario, es fácil de localizar en internet, si alguien tiene interés, por el manifiesto fundacional de la biblioteca de Castropol, Asturias, lo recoge, está recogido incluso en la página de coordinación bibliotecaria del Ministerio de Cultura. Es muy curioso de leer, si alguien tiene curiosidad, perdonad el doble uso de curiosidad, pero si alguien tiene interés es muy, muy, muy curioso. Y voy a comentar también un poco, por hacer un poquito de chispa, un poquito de gracia, otra utilización del término cultura. Esta otra es mucho más cercana en el tiempo a nosotros, a este año en el que estamos viviendo, y es la obra de dos artistas de performance que tienen el nombre de Los Torreznos, se hacen llamar como nombre artístico Los Torreznos, y es una obra que el título es simplemente La Cultura. se representó en diferentes lugares, y el otoño pasado, en noviembre, se presentó también en la Biblioteca de Salamanca, y realmente la obra, que dura entre unos 50 minutos o algo así, pues solamente repite incansablemente la palabra La Cultura, La Cultura, La Cultura, La Cultura, pero lo repite con tantos tonos diferentes, interrogándose La Cultura, La Cultura, La Cultura, en fin, es una repetición constante, teatralizada, pero con esta única palabra, y realmente se hace ver todo, la crítica que se esconde por debajo, también el humor, también el absurdo. Entonces, bueno, pues quería traer así, a modo de ejemplo, estas dos acepciones. Y hablando de cultura, quería hablar un poquito, también solamente nombrarlo, los derechos culturales. Los derechos culturales, bueno, vienen ya recogidos desde hace bastantes años en diferentes documentos, manifiestos, etcétera, pero desde el año 2017, en la Declaración de Derechos Humanos, se incluyeron los derechos culturales, y esto, bueno, pues fue también un cambio importante, ya se incluyeron directamente en la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Los dividen en ocho derechos, tampoco me voy a parar a comentarlos todos aquí, también invito al interesado a localizarlos muy fácilmente en internet, pero sí señalo dos o tres puntos, como por ejemplo, el promover el respeto y la protección de la diversidad cultural, también de la integridad cultural, el derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad, el derecho a gozar de las artes, el derecho a participar del progreso científico, bueno, los va explicando y comentando, y realmente es un documento muy interesante y es realmente importante que se haya incluido en la Declaración de Derechos Humanos, aunque ya estuviesen otros documentos más concretos anteriores. Vamos un poco desde lo general a algo más concreto y hablamos ahora de qué pueden hacer o nos vamos a preguntar y vamos a intentar responder qué pueden hacer las bibliotecas por la cultura. Voy a comentar algunas de las ideas genéricas y luego trataré de comentar o explicar cómo estas ideas se han ido desarrollando en la Biblioteca de Salamanca, que es la que más conozco por trabajar en ella más de 20 años. La Biblioteca Pública del Estado en Salamanca, que además está en un edificio histórico muy bonito del siglo XV, se llama La Casa de las Conchas, un edificio muy conocido y muy popular en la ciudad y en toda España y todos los turistas que se acercan igualmente lo conocen, todos los turistas que se acercan a la ciudad. Entonces, ya acotando un poco más qué pueden hacer las bibliotecas por la cultura, pues las bibliotecas tienen que ser, o sea, tienen que crear en la biblioteca un lugar de encuentro, un lugar de encuentro que sea el lugar por excelencia de reunión de nuestras comunidades. Y aquí me gustaría hablar de tres tipos de encuentros. Por un lado, el encuentro con los otros, con las personas, el encuentro con las personas, con los otros. Con los otros, por un lado, con los iguales, con los iguales, lo que nos permite compartir gustos, experiencias, intereses comunes, pero también el encuentro con los diferentes para conocer que la realidad y la sociedad es plural y diversa. Y aquí me gustaría también simplemente nombrar al filósofo lituano Levinas, que trabajó y escribió muchísimo sobre la alteridad, la teoría de la otredad, de la alteridad, de lo otro, de los otros. Y entonces él hablaba de la experiencia del encuentro con el otro, con lo otro, y que era esta experiencia la que de alguna manera nos conformaba, nos conformaba al individuo. Es también muy interesante y a mí me gusta apoyar también ese encuentro con lo otro de las bibliotecas en estas teorías de la otredad. Hablamos también o hablaríamos en esta biblioteca lugar de encuentro como un espacio público para la discusión, para el debate y también de biblioteca social que es otro mundo amplísimo. Efectivamente fui la coordinadora durante el tiempo que existió el programa o el grupo de trabajo de biblioteca social. Se ha hecho también un decálogo de la biblioteca social que he tenido el gusto de coordinar y bueno, sería también otra rama para hablar. Íbamos con ese encuentro con los otros, continuamos con el encuentro con la cultura, sería el encuentro con la cultura, la lectura, las obras de arte, las obras de la ciencia, todo lo que es la cultura en todas sus acepciones y por último sería también el encuentro con uno mismo a través de esos otros o a través de esas manifestaciones culturales a las que me he referido y que nos hacen o nos invitan a reflexionar sobre nosotros mismos y a desarrollar nuestro propio pensamiento incluso nuestra propia creación. voy a continuar voy a continuar ya centrándome un poquito más y decir dos cuestiones muy básicas pero que no por básicas quería dejar de nombrar y que es para que todo esto pueda darse en la biblioteca pues hay dos componentes antes incluso de hablar de ninguna programación cultural hay dos cuestiones muy básicas que tenemos que cuidar que son el espacio el espacio biblioteca que sea un espacio amigable sin normas abierto que invite a entrar a pasar y también por supuesto el personal el equipo de personas que componen la biblioteca hablando también ya centrándome cada vez más en lo que sería el apartado de biblioteca cultural o actividad cultural en la biblioteca hablaríamos o hablaremos mejor dicho de biblioteca y comunidad biblioteca como favorecedora del desarrollo cultural de la comunidad en la que se inserta de las necesarias colaboraciones y relaciones con otras personas grupos etcétera de la ciudad a mí también me gusta mucho señalar el papel de la biblioteca como descubridora descubridora o sugeridora biblioteca que invita al pensamiento a la reflexión y sugeridora de bueno pues de muchas cuestiones que a lo mejor el público general no tiene acceso o sea la biblioteca puede proponer siempre o sea siempre me gusta destacar ese papel de la biblioteca que propone y también la biblioteca como laboratorio creativo ligado a toda la filosofía de los makers de estos últimos años y como centro de experimentación como centro de participación y bueno hasta aquí toda la parte o el marco teórico y la otra mitad en la que quiero ya entrar sería el cómo desde la biblioteca de Salamanca pues vamos desarrollando bueno pues todas estas cuestiones vamos llevando a la práctica todas estas cuestiones y aunque todo está muy relacionado está relacionado a la parte de actividad cultural está relacionada a la parte de fondos de espacios de relación con personas etcétera yo para poder entendernos mejor he hecho las dos grandes separaciones clásicas de por un lado hablar un poco de fondos colección y en ese papel también de cultura a través de esos fondos y colección y la parte de la actividad cultural propiamente propiamente dicha en cuanto a no sé si voy muy deprisa muy despacio vamos ahí voy mirando un poquito el reloj en cuanto a los fondos es necesario mantener una excelente colección ajustada equilibrada en consonancia con los intereses de la localidad en la que la biblioteca está o sea está presente está instaurada y en consonancia con esas necesidades de esa comunidad a la que sirve la selección bueno pues tiene que ser muy variada en cuanto a títulos formatos soportes temas etcétera etcétera y tiene que ser también fuera de lo comercial la biblioteca debe presentar algo diferente a lo que nos presentan continuamente los muchos medios de comunicación muchas muchas publicidades agresivas que estamos recibiendo continuamente entonces tenemos que presentar otro tipo de cosas fuera de lo comercial del mainstream interesarse por las pequeñas editoriales por las editoriales periféricas por los autores menos conocidos por los nuevos autores sería un apartado interesantísimo a desarrollar y tratar todo este de los de los fondos y después también quería comentar las formas de disposición de estos fondos las fondas de las formas de disposición que tienen que ser también cada vez más sugerentes más menos estáticas más diferenciadas que vayan al encuentro del lector y aquí voy a citar dos o tres pequeñas experiencias muy rápidas de la de la biblioteca de Salamanca una de ellas es por ejemplo conoces su obra y conoces su obra es un programa mensual que es una pequeña exposición que se hace tanto en la biblioteca como a través de la página web y que presenta tres autores cada vez cada mes presentamos tres autores esos autores con una reseña biográfica o de su trayectoria literaria así muy escueta un breve resumen y la obra que de esos autores tenemos en la en la biblioteca para para que se hagan una idea de qué autores tenemos que poner a lo mejor no sé si el ejemplo es muy bueno porque yo he querido coger un autor peruano que en España no es tan conocido y en Perú sé que es muy conocido y que a mí me gusta mucho que es Julio Ramón Ribeiro es un autor con una obra pues muy amplia y de una calidad excelente pero que si tú aquí en España preguntas por la calle quién conoce a Julio Ramón Ribeiro pues posiblemente haya muchísima gente que no lo conozca entonces digamos que desde la biblioteca tratamos de sacar autores de calidad este sería uno de los ejemplos nos vamos un poco a autores por ejemplo otros autores peruanos que además los dos viven en España Vargas Llosa o Fernando Iwasaki ellos son mucho más conocidos aquí también de calidad pero nosotros en este conoce su obra tratamos de sacar autores que no sean tan conocidos y para darlos a conocer también en cuanto a formas de disposición otro pequeño programa se llama El Club Ha Leído El Club Ha Leído la biblioteca como muchas como la mayoría de las bibliotecas ahora mismo tienen muchos clubes de lectura pues al final de la temporada en nuestro caso la temporada va de octubre a junio pues en junio se hace una encuesta de cómo han ido los clubes y también se preguntan los libros que han tenido una mejor acogida que han gustado más y entonces también se hace un pequeño un pequeño folletito muy muy cuadradito del tamaño de una antigua caja de fósforos y allí se explica un poco la trayectoria del autor con una foto y se recogen los libros que hay en la biblioteca estos libros se mueven muchísimo cualquier cosa que se presente de una manera diferente a lo que son las estanterías clásicas se mueve muchísimo otra experiencia es la que llamamos escaparate en escaparate buscamos las editoriales menos comerciales editoriales a veces minoritarias muy pequeñas editoriales de poesía editoriales periféricas fuera de los dos grandes centros que aquí en España los dos grandes centros editoriales son Madrid y Barcelona pues se buscan editoriales también fuera de esos dos grandes centros y se presenta un escaparate con la obra de una editorial y esto también va cada mes va variando y últimamente también copiamos un poquito nos inspiramos en la forma de exponer de las librerías y pusimos a la entrada de la biblioteca una gran mesa en la librería es siempre suelen ser mesas de novedades nosotros intercalamos novedades pero intercalamos también otras otras cosas buscando un algún nexo algún hilo conductor pero organizado por criterios que no son los convencionales que no son temáticos y que el lector a veces no descubre pero sí que los hay hay un criterio que va por debajo un poquito soterrado y a veces se juega también con la apariencia física de tamaños de colores otras veces con la forma fragmentaria de la escritura con distintos elementos ya digo sin nombrarlos y sin decirlos pero que existen esos criterios que van por debajo de esa enorme mesa que tenemos ahora desde junio colocada a la entrada de la biblioteca bueno voy a continuar un poco por la parte ya de que hablaba que mencionaba antes de la biblioteca y la y la comunidad de la biblioteca como favorecedora de ese desarrollo cultural de la comunidad y como es necesario establecer que ya comentaba antes colaboraciones y y y y relaciones con con otras instituciones con asociaciones con personas y siempre vamos jugando con eso con la relación con la parte de biblioteca descubridora que aparece que aparece en ese tipo de expositores que he comentado y también con la biblioteca laboratorio creativo que invita también a la reflexión al pensamiento a la experimentación a la participación esos son un poco los ejes que que nos que nos van moviendo y ahora vamos allá a meternos exactamente en el programa de actividades de la de la de la biblioteca de de Salamanca quería comentar también aquí que estas relaciones que se hacen con otras con otros colectivos con otras con personas con instituciones van bastante más allá de de prestar los espacios de la biblioteca para determinadas actividades efectivamente los espacios se prestan también pero siempre tratamos de que haya una una relación previa y que no sea poner un acto sin más sino que las propuestas que nos llegan de fuera se hablan con con el personal de la de la biblioteca y se van formando se van creando ciclos se van formando sí proyectos para no poner actividades aisladas o sea tratamos de integrar a todo el que llega con propuestas pero digamos manteniendo una línea que la biblioteca también siempre quiere defender que es un poco esa línea de integrar poner en relación a personas de distintos grupos artistas de distintas disciplinas y eso y evitar esa esa programación de de actividades sueltas ahí voy a señalar muy muy brevemente no sé Marcela cómo vamos de tiempo bien me dices entonces voy a señalar algunos de ellos por ejemplo bueno no no hable todavía lo voy a decir al final lo voy a decir al final de de este apartado de de ejemplos de actividades que se organizan en la en la biblioteca por ejemplo los ciclos de cine señalo uno de ellos que se llama imagen enigma yo tardé en saber que las letras de imagen y enigma son las mismas que componen las dos palabras es un cine de vanguardia de vanguardia de ahora de ahora mismo pero también de vanguardia histórica muy muy alejado de lo comercial que prácticamente solo se ha visto en festivales muchas incluso que no han llegado a España y todo esto bueno pues en este en este caso coordinado por por un director de cine de allí de la ciudad que se llama Juan Figueroa jugamos también digo jugamos nos apoyamos de de personas que luego tienen otras redes y otros círculos que sirven para para que la biblioteca establezca nuevas relaciones que por sí misma o a través solamente de nosotros mismos del personal a lo mejor no llegaríamos a ellos tenemos por ejemplo también el ciclo con ciertos encuentros que habla también o es un ciclo musical en donde se reúnen músicos de distintos estilos y procedencias y muchas veces se ponen a tocar músicos en el mismo programa quiero decir la misma actuación de músicos que nunca antes habían tocado juntos esto siempre está presente el encuentro y en este caso también está coordinado por un músico de la ciudad Raimundo Martín Luengo programas de literatura son muchos los que hay ya voy a comentar una de las ideas que siempre perseguimos que es la idea de modernidad de lo contemporáneo de ese presentar lo otro lo menos visto uno de los programas se llama escrituras de hoy son autores jóvenes o autores no tan jóvenes pero poco conocidos también alejados de lo comercial entonces hay también charlas hay también un desayuno que llamamos más que un desayuno que es un desayuno muy informal en cada ciclo de actividades son una gran mayoría este año no hemos podido hacerlo claro pero en la gran mayoría de los de los ciclos se hace este más que un desayuno en donde el público puede relacionarse muy de tú a tú con los invitados artistas sí 30 minutos gracias vamos bien seguimos un poquito con la literatura con un programa que hacemos con Portugal de un lado a otro miradas contemporáneas aquí ya sale la palabra contemporánea que sale continuamente en nuestra programación y bueno y también tratando de la de la relación con Portugal que la tenemos también en casi todos los los eventos y ciclos que se organizan se invitan algunos autores o o artistas de de Portugal este es el más importante que por un lado hay esta parte de literatura lo de literatura casi todo está coordinado siempre con la ayuda de Joao de Sousa Guerreiro un joven bibliotecario portugués y después también hay otra parte de performance que también está muy presente en la biblioteca y también en esta relación con Portugal en este programa de un lado a otro y también llevado por un por un comisario de exposiciones o un comisario de performance de allí de Salamanca que se llama Fernando Malmierca siguiendo también la línea de lo contemporáneo de lo otro de lo distinto quería citar el encuentro de editores inclasificables con editores pequeñísimos que a veces me matan dibujos fanzines que buscan de toda España de Francia Portugal también han venido latinos de distintos países de Brasil de Colombia de otros muchos países y luego ya hay otras actividades quizá un poco o sea más habituales en las bibliotecas como ciclos de cuentos el ciclo contando cuentos que este año celebró su 20 edición o el ciclo de música y más donde se implican muchos músicos de la ciudad y de fuera y también lo que tratamos siempre es eso relacionar unos con otros y no hacer actividades sueltas siempre nos gusta hacer los ciclos incluso algunos ciclos la mayoría ya tienen su periodo en el año en que ya sabemos vienen ciclos de música contemporánea del siglo XX vienen ciclos de narración vienen ciclos de literatura va un poquito así organizado quería también bueno voy a señalar solamente unos nombres más de ciclos que se llaman por ejemplo música y más casi todos los ciclos son híbridos o el ciclo es tradición de música tradicional pero de alguna forma también revisitada o el ciclo atmósferas que es un ciclo que incluye música que incluye danza contemporánea son músicas así entre comillas raras estas que están en festivales de voz que rara vez si no llegaban a Saramanca donde también hay la performance bueno los ciclos sería eterno esto casi que voy a invitar un poco a la página web donde creo que están más o menos todos relacionados el ciclo biblioscena que lo hace la junta de Castilla y León esto no lo organizamos nosotros directamente lo coordinamos y lo hace la junta de Castilla y León para las nueve provincias de Castilla y León no comenté que Salamanca habrá algunas personas que a lo mejor la conocen y otras muchas que no es una ciudad en torno a unos 160.000 habitantes con un gran número de estudiantes que habría que sumar ahí en torno a los 30.000 o más estudiantes y es una ciudad con un gran peso tradicional un gran peso tradicional en su arquitectura en su cultura en su literatura y entonces la biblioteca se desmarca un poco de este peso tradicional y va en busca de esas otras manifestaciones contemporáneas a ver he dejado ya para el final creo que vamos un poquito hacia el final el ciclo de debates dejarse hablar que ese sí lo quería lo quería comentar porque es un ciclo de debates públicos se llama dejarse hablar debates públicos en las conchas en donde las personas que proponen temas hay temas de todo desde la felicidad hasta la prostitución hasta cuestiones de consumo bueno los temas son muchísimos y se buscan también títulos un poco un poco rebuscados un poco retorcidos que no sean tan claros en una primera lectura que no sepamos también de lo que van a tratar y esto se organiza en todos los jueves y es un poco el apartado más grande de la biblioteca en cuanto a la creación de un espacio público de discusión porque el ponente no es un especialista es alguien interesado en el tema no es un profesor ni mucho menos y solamente expone el tema en 10-15 minutos y a partir de ahí comienza el debate y la discusión voy a saltarme ya un poquito bueno tengo aquí muchas cosas los talleres talleres son innumerables los talleres voy a señalar algunos de ellos están los talleres de escritura que también tenemos más de 20 años con los talleres de escritura donde ya han salido varias publicaciones voy a pararme un poquito más en el taller de dibujo porque es un taller de dibujo para dibujar sin saber fue recibiendo diferentes nombres dibujar entre libros después dibujar entre líneas es ahora como se llama y es dibujar para los que no saben dibujar y para entender el dibujo como otra forma de pensar y el cómo se utiliza el dibujo en la vida cotidiana pues a veces escuchando una charla como esta que yo estoy dando la gente está dibujando en un papelito inconscientemente casi distintas cosas o cómo uno dibuja cuando tiene una arena delante la arena de la playa y busca un palito para dibujar cómo se dibuja de tantas maneras sin darnos cuenta otros talleres también por señalar un poco los que considero a lo mejor un poquito más nuevos en bibliotecas pues sería el de cuerpo voz movimiento que es a partir también de textos y se van seleccionando queda a veces solamente palabras y esas palabras van dando origen a movimientos y con un coreógrafo que lo coordine una artista de performance se van creando performance que luego salen al público bueno quizá son muchos más los talleres pero ya quería ir cerrando también hay muchísimas exposiciones quizá un poco lo que quería quizá resaltar es que de todos estos talleres luego dan origen a nuevas presentaciones públicas de actividad cultural o sea en los talleres surgen presentaciones y en los talleres sí surgen creaciones que luego se muestran al público de diferentes maneras quizá común a todo ello ya para ir finalizando común a todo ello sería la hibridación de las artes la hibridación de las disciplinas la relación de grupos y personas también el interés por las tendencias contemporáneas comentaba antes lo de Salamanca que tenía ese peso de la de la tradición y a veces hay algunas personas que les cuesta más llegar a esas otras manifestaciones y necesitan que se les pongan un poquito más presentes la biblioteca es un centro de proximidad para aquellas personas que no se atreven también entre comillas acudir al museo de arte contemporáneo pero sí van con confianza a una exposición de arte contemporáneo en la biblioteca y yo siempre que hablo de lo contemporáneo de las manifestaciones contemporáneas que me gustan y me interesan tanto pues recuerdo la frase de un de un filósofo español del siglo XX Francisco Jarauta que en la presentación de uno de los congresos nacionales de bibliotecas pues decía cito de memoria seremos náufragos si no somos capaces de de apreciar de entender de sentir las manifestaciones artísticas y culturales de nuestra época ya sí cerrando ya prácticamente todo decir que también en todo ello se cuida la diversidad geográfica también la la diversidad de siempre incluir artistas escritores de la ciudad con escritores externos y yo creo que ya voy cerrando con unas ideas para la reflexión que me gusta poner siempre al final de cada una de mis charlas dejar unas cuantas ideas para la reflexión antes antes decir que que bueno que todo esto no sería posible sin una buena difusión y que ahí entra también todo el trabajo del personal de la de la biblioteca los que quiero también agradecer porque estoy yo hablando aquí un poquito de una manera un poco personal pero esto es un trabajo de equipo somos casi 30 personas con algunos altibajos en la en la biblioteca y con el trabajo de todos ellos es posible se hace posible que salgan estos programas y también son las personas de la biblioteca las que trabajan en la difusión difusión en la web difusión difusión en la en la página web difusión en las redes difusión en la folletería todo esto se trabaja mucho la cuestión de la folletería los folletos los programas las explicaciones de de cada evento las explicaciones de cada artista invitado y ahora sí las ideas para la reflexión leo leo aquí una la que tengo para que no se me quede ninguna entonces es por ejemplo la cultura no necesita defensores sino militantes o sea tiene que ser más que defender la cultura hay que propiciarla eso sería un poco lo que quiere decir ahí esa expresión de militante la biblioteca tiene que colaborar en la recuperación de la vida cultural pública la biblioteca debe ayudar a crear públicos se necesita la creación de un público cultural la biblioteca debe promover la integración y la diversidad en lo cultural haciéndome eco de los derechos culturales que decía reconocidos en la declaración universal de los derechos humanos recalco otra vez la función de biblioteca como descubridora y sugeridora promotora de la creación también quiero decir ya la penúltima idea defender la cultura sostenible pero no una sostenibilidad conservadora sino una sostenibilidad que altere que provoque cambios y aquí enlazamos con todo el discurso de lo otro con el que comencé y por último la biblioteca debe ayudar a crear gusto y a crear criterio en los lectores y en las personas que se acercan a las actividades culturales y bueno yo creo que por ahí lo quería dejar mi presentación mi charla y ahora ya lo dejo en manos de nuestra moderadora Marcela y que ella coordine o los participantes que quieran comentar continuamos continuamos aquí sí claro que sí en primer lugar muchísimas gracias por tu charla creo que todas las personas que estamos aquí que trabajamos en bibliotecas es muy gratificante y muy enriquecedora también escuchar perspectivas de otros lugares ¿no? tanto para aprender como para adaptarnos pero para también intercambiar perspectivas ¿no? una de las primeras preguntas que tengo que tiene que ver con las actividades que que has ya mencionado alguien del público nos pregunta ¿cómo es que la biblioteca en Salamanca se ha adaptado a la pandemia y estas actividades que mencionas cómo han sido adaptadas en estos tiempos difíciles? pues a la pandemia nos adaptamos con mucha ayuda de lo virtual aunque en el caso de la biblioteca de Salamanca siempre que salvo los momentos en que estuvo cerrada y no se podía no se permitía la entrada pues siempre había un pequeño grupo lo que nos permitía en cada momento las restricciones siempre había un pequeño grupo con el que se trabajaba presencialmente pero luego con retransmisiones por streaming que se ha utilizado todo el tiempo de pandemia hasta ahora mismo y en el caso de los grupos de lectura y así pues con grupos virtuales o talleres de escritura combinando sí con mucha presencia de lo de lo virtual y claro algunas cosas pues se han perdido por ejemplo no he señalado ahora nosotros se han perdido vamos están en pausa porque queremos recuperar pero los talleres por ejemplo de idiomas que hay talleres de conversación semanal en cinco idiomas todavía pues este año no se han podido no se han podido hacer porque era imposible también hacerlo virtualmente era muy muy difícil ponerse a hablar en otro idioma virtualmente o sea se nos hizo imposible mantenerlo sí claro que sí la otra pregunta que tengo para usted es cuál es el criterio o proceso para elegir o decidir las actividades que va a ofrecer en la biblioteca y de paso le mandan saludos desde Arequipa bueno devuelve esos saludos o devuelvo yo misma bueno los criterios a ver es que claro ahora estamos ya en un periodo donde llevamos veintimuchos años de biblioteca entonces han ido muy poco a poco y se ha ido probando ¿no? se ha ido probando de todo se ha ido probando de todo tipo primero por las actividades quizá más convencionales y después también viendo las que tenían una mejor acogida en algunos casos como el festival de contando cuentos que es algo que se hace en todo el mundo bibliotecario creo yo y tiene muy buena acogida se sigue manteniendo y otras son elegidas precisamente por ese afán de promover cosas que a lo mejor a Salamanca a otros espacios culturales de la ciudad no nos llegan entonces siempre ese ánimo de de presentar cosas nuevas cosas distintas siempre está presente y hay una búsqueda constante tanto a través de de internet como yendo a espectáculos de fuera preguntando a personas hay una búsqueda constante y de acuerdo ahora yo voy a voy a hacerle mi pregunta yo tengo mucho interés en saber su perspectiva sobre las bibliotecas y la justicia social por ejemplo porque muchas de las actividades y eventos culturales vienen con una connotación a veces de de lucha social y cómo es que se puede manejar eso desde un espacio del estado que en algunas ocasiones debe mantener la neutralidad en otras no tanto por ejemplo te le cuento sobre el caso en el Perú ¿no? desde el estado peruano están tratando de impulsar la política nacional del enfoque de género ¿no? entonces todos los institutos que somos del estado debemos impulsar también ese enfoque pero muchas veces nos encontramos con diferentes organizaciones que a veces chocan con esa misma perspectiva que inclusive el estado está proporcionando ¿no? entonces ¿de qué manera las bibliotecas también pueden ser mediadores para cuidar los intereses de los ciudadanos y los usuarios que utilizan nuestras bibliotecas tanto bibliotecas del estado como bibliotecas públicas o comunales ¿no? me doy cuenta ahora que he ido un poquito rápido al señalar las las actividades y tenía un apartado que sin duda me he saltado era un poco también la biblioteca como como concienciadora la biblioteca también como eso dar voz a a colectivos que sí que que buscan su lucha social o o del tipo que sea ¿no? entonces todas esas cuestiones por ejemplo en la biblioteca de Salamanca una parte grande de personas que vienen o de personas o grupos que quieren poner presentar algo nosotros sea a no ser que sea ya algo disparatarísimo pero nosotros damos digamos apertura a todas a todo tipo de opiniones a todo tipo de opinión entonces por ejemplo en ese programa de debates que señalé pues los invitamos a presentarlo ahí donde es una participación muy plural de muchísimas tendencias de muchísimas tendencias muy diferentes ¿no? esa sería un poco una fórmula y si no también organizamos mesas redondas con partidarios de una postura y de la contraria ¿no? por ejemplo en España por poner ahora un caso reciente vamos ahora ya de hace dos años pero se mantiene se mantiene el caso de Cataluña que supongo que conoceréis ¿no? o sea el caso de Cataluña que busca la independencia o persigue la independencia se han hecho montones de actividades en la biblioteca relacionadas con la independencia de Cataluña pero en donde se invitaba a las dos partes a proponer ¿no? a los que son independentistas y a los que no lo son y así con muchísimos con mucha temática pues eso que es más delicada o así se invita allí al diálogo y al debate de las distintas posturas en la biblioteca excelente muchísimas gracias otra pregunta que tenemos para usted es ¿considera que es indispensable el préstamo a casa de los libros o crees que es algo que se puede omitir ¿no? porque la persona que nos escribe también de Arequipa nos menciona que en las bibliotecas públicas en Arequipa no se pueden prestar libros a domicilio ¿no? Sí a mí me parece o sea yo conozco las dificultades y las dificultades presupuestarias de muchos lugares pero siempre que se pueda yo soy muy partidaria del préstamo a casa independientemente de que ahora se puede hacer muchísima lectura también a través de internet pero yo soy muy muy partidaria de poder prestar el libro a la casa que se pueda leer en el momento que uno que uno quiera que lo pueda tener en las manos yo sigo siendo partidaria de eso aunque sé que a veces pues por falta de fondos o presupuesto pues esos libros corren a lo mejor más riesgo también al ser prestados etcétera etcétera pero yo soy partidaria de que se haga de que se haga este préstamo Sí, de acuerdo y justo desde la gran biblioteca pública de Lima recién hemos vuelto a comenzar a hacer un préstamo de libros entonces sí en el Perú es algo que en muchas bibliotecas todavía tenemos que encontrar nuevas maneras de balance de la pérdida de libros pero confiar también en la ciudadanía porque una de las cosas que nosotros estuvimos hablando desde la gran biblioteca pública de Lima era que muy pocos muy pocos libros se han perdido desde que volvimos a abrirlo ¿no? porque realmente el abrir la biblioteca de esta manera la ciudadanía también comienza a crear una serie de responsabilidad ¿no? yo tengo este libro ahora me toca a mí cuidarlo para que otra persona lo pueda tener ¿no? entonces yo también estoy de acuerdo con eso de que préstamos a casa cada vez que se pueda ¿no? a ver aquí tenemos otra pregunta que es ¿se promueven proyectos de laboratorios ciudadanos desde su biblioteca? en la biblioteca se han se han trabajado y se siguen y se siguen trabajando pues por ejemplo voy como conocimiento de la de la ciudad ha habido varios proyectos y sigue habiendo muchos de ellos están vinculados a a ese pequeño encuentro de editores inclasificables que abarca un poco de todo o también a otro festival que se llama Fácil y se trata de conocer la ciudad desde distintos puntos de vista y hay algunos proyectos en donde se invita a las personas que participan en esos talleres a buscar en la ciudad sitios donde uno se pueda reunir sitios que ofrecen algún tipo de manifestación cultural sitios que permitan el encuentro sitios en los que se pueda circular o sea hay como ramificaciones a lo mejor no es tan continuado pero son proyectos en donde se va haciendo un un estudio pormenorizado de la ciudad desde desde diferentes desde diferentes aspectos sí perfecto otra pregunta que tenemos es con qué frecuencia se deben realizar la formación de usuarios ya que muchas bibliotecas aquí en el Perú no la realizan con tanta frecuencia bueno yo creo ese es otro tema que tampoco tampoco lo comenté me centré más en la en lo propiamente cultural pero ese yo creo que tenemos que realizarlo creo que semanalmente o sea la formación de usuarios es fundamental también tenemos que medir los medios con los que con los que contamos nosotros ahora estamos realizando una formación que llamamos de que llamamos de no me sale ahora el nombre que es como para la vida cotidiana ¿no? para la para la para la vida cotidiana pero a través de los de los medios informáticos como tecnología me parece que el nombre exacto es tecnologías para la vida cotidiana entonces a través de esos talleres pues se enseña también pues toda la todo el manejo de la de la biblioteca también se hace son presenciales también los hay a través de internet y se hacen semanalmente varias sesiones o sea yo creo que eso es algo en lo que hay que incidir siempre porque siempre hay nuevos usuarios que necesitan pues una preparación para utilizar la la biblioteca sí y otra pregunta también bueno más regresando a las actividades culturales que nos has mencionado nos preguntan desde el público cómo es que evalúan el impacto de las actividades que realizan sí pues lo lo evaluamos pues muchas veces también por la propia asistencia por la propia acogida y porque si son actividades tipo talleres clubes etcétera se pasa una una encuesta final una pequeñísima encuesta pero se pasa una encuesta final pero si son otro tipo de actividades de de conciertos de charlas pues es más que nada por el número de participantes y el interés se nota también porque ahora con los con los medios de las redes sociales también hay mucha respuesta hay mucha respuesta del público entonces es a lo mejor una una forma pues no tan científica pero que se deja ver con con mucha claridad cuando son bien bien acogidas cuando no y también lo que como en la biblioteca también persigue introducir pues a veces pues lo que queremos bueno pues si vamos subiendo aunque todavía no haya muchas personas en alguna actividad normalmente son todas muy tienen todas buena acogida pero si hay muchas pero va subiendo pues digamos que eso nos va nos va como ayudando a mantenerla a mantenerla pero también siempre un poquito a reformarla me olvidé me olvidé de decir también de un programa de radio que tenemos semanal en colaboración con la universidad donde se habla de todo el programa cultural y donde todos los invitados que pasan por allí ya sean músicos escritores y tal son entrevistados es un pequeño programa de media hora semanal con la con la radio de la universidad de Salamanca y bueno son son distintos los los medios pero solamente en los talleres clubes etcétera hacemos encuestas y no es más que nada por la por la afluencia por la por la acogida muchas gracias y aquí recojo una pregunta que justo yo también te iba a preguntar algo similar y es que si nos podías dar de repente algunas recomendaciones para las personas que trabajan en bibliotecas que de repente no son tan grandes como las bibliotecas estatales sino más como las bibliotecas comunales y las bibliotecas escolares ¿no? qué recomendaciones qué sugerencias nos puedes nos puedes brindar para para que todas estas actividades que tú mencionas y que hacen las bibliotecas grandes estatales logran pero que cada vez más tenemos que trabajarlo en pequeñas escalas también ¿no? porque las bibliotecas grandes lamentablemente todavía no podemos llegar a todo el mundo ¿no? entonces hay bibliotecas más pequeñas que tienen un público más específico pero que también es importante que realicen actividades educativas y culturales ¿no? Sí yo creo que ahí lo más importante es buscar la colaboración ciudadana la colaboración con los colegios la colaboración de personas concretas que siempre suele haber alguna persona que tenga un poquito más de disponibilidad horaria o más interesado en determinados temas y en las pequeñas localidades yo lo veo ahora mismo por el pueblo en el que estoy es también una biblioteca pequeña con muy poco personal casi que es una persona y poquito más y entonces se establecen colaboraciones con personas de la localidad si hay grupos con los grupos si hay colegios o escuelas con el colegio o escuela yo creo que la clave está en esa colaboración y a veces esa colaboración casi es más fácil de encontrar en los sitios pequeños que en ciudades más grandes donde se piensa que ya la biblioteca lo va a tener todo sí de acuerdo de acuerdo estoy con eso luego tengo una pregunta aquí que nos están nos están haciendo es qué se puede hacer con usuarios y usuarias que suelen mutilar los documentos de la biblioteca o que de repente de repente interrumpen más ciertos eventos culturales haciendo la relación también con los eventos culturales ¿no? cómo qué reacción y qué mecanismos podemos tener desde las bibliotecas para que estas cosas dejen de suceder es una pregunta difícil porque esto sucede en las pequeñas en las medianas y en las grandes yo creo que sucede en todos lados ¿no? y yo creo que la fórmula es tratar digo de ganarse entre comillas a estas personas muchas veces las conocemos ¿no? entonces creo que la fórmula aunque no es muy fácil sería tratar de atraerlos y que de alguna manera también acaben convirtiéndose en colaboradores en colaboradores para montar una pequeña exposición que si ya participan en el montaje ya más difícil que la dañen porque se sienten responsables se sienten implicados participación en los eventos incluso participación en cualquier programa que tenga que ver con los libros para que también creo que la clave está por ahí aunque reconozco que es una tarea difícil pero yo no me considero experta en esto pero sé conozco bibliotecarios que realmente sí lo son y hacen una labor de atracción ahí donde personas que al principio podían causar alguna disfunción o algún problema al final se han ido convirtiendo eso en colaboradores y nada ya se acerca el fin de la ponencia pero a mí siempre me gusta dar un poco de espacio para para la ponente que si usted nos quiere dar alguna reflexión final algún consejo final de repente contarnos alguna anécdota bonita que también han tenido allá en Salamanca pues adelante y somos todos oídos bueno a ver qué se me puede ocurrir ahora no sé puedo a lo mejor es una es una anécdota una pequeña anécdota entonces de de una de la asistencia a la a la actividad cultural ¿no? hay hay una una madre con tres hijas no sé no sé exactamente qué edades tienen pero puede ser que haya una mayor la mayor tenga 11-12 años una siguiente con 10 y otra más pequeña con 6-7 o bueno más o menos por ahí y ellas vienen a prácticamente toda la toda la actividad de la de la biblioteca ya sea todo música literatura teatro vienen a lo más infantil vienen a a lo que ya empieza a ser para adultos tienen estas edades ahí un poco ya así y y siempre vienen así un poquito llamativas vestidas de colores bueno son unas chicas ya a la vista simpaticísimas con su madre que vienen siempre están las primeras se pasan un montón de tiempo haciendo fila para coger los primeros puestos y tal y este año en el festival en el festival de narración en esos en ese festival que cumplía 20 años pues había un narrador de de Camerún que se llama Bonnie o Fogo y en su cuando él estaba narrando había las dos niñas mayores estaban sentadas eran el patio estaban sentadas en el suelo en unas alfombrías que ponemos muy cerca de él y muy atentas porque siempre están muy atentas y la pequeña estaba un poquito más atrás con su madre y cuando él preguntaba algo siempre hay son cuentos así un poco participativos la pequeña siempre trataba de contestar pero siempre se equivocaba siempre decía las cosas mal siempre se equivocaba siempre se equivocaba las dos mayores no hablaban nada pero estaban muy atentas después de que acabó la después de que acabó la la narración la sesión de narración me comentó Bonnie Bonnie Faze mira estaba pendiente de dos chicas que me parecían ya un poquito mayores para asistir a los cuentos y sin embargo estaban muy muy atentas y dice y luego estaba también muy pendiente de la chica de atrás que estaba con su madre y que todo el tiempo contestaba pero que todo lo contestaba mal pero ella seguía seguía tratando de contestar y le llamaban la atención y digo yo pues mira te van a llamar la atención y te digo que son tres hermanas con su madre y que vienen prácticamente a todo de la biblioteca vienen a prácticamente a todo y dice ay qué pena qué pena no haberlo sabido antes porque les hubiese dejado un libro firmado para ellas porque realmente de todo el público me fijé de forma diferente en estos en los dos grupos en las dos hermanas mayores y en la pequeña y digo ah no te preocupes puedes dejarme el libro a mí firmado y dice sabes cómo se llaman digo no no sé pero sé que son hermanas y eso déjamelo a mí firmado que yo para el próximo evento que vienen con seguridad se lo doy bueno pues tengo mi libro todavía en el coche porque de momento no sé si se habrán ido de vacaciones o qué ha pasado que no no han vuelto a venir y lo tengo ahí esperando a que vengan y ya si no vienen trataré por amigos o conocidos de ver cómo puedo localizarlas y llegar a ellas pero son unas niñas y unas madres las que nos fijamos continuamente cuando acuden a la biblioteca y muchas gracias por esa anécdota me ha hecho sonreír mucho porque yo también en la gran biblioteca pública de Lima he visto a muchas familias recurrentes que van a muchísimas actividades y también creo que es una manera maravillosa de entregarles algo a los niños y a las niñas que se puedan llevar un poco de la biblioteca con ellos ¿no? nosotros hacíamos actividades talleres de historia y hacíamos objetos de cerámica les enseñamos a hacer unos quipus y la idea era que se los llevaron con ellos para que cada vez que lo vean piensan en la biblioteca entonces es una manera de llamarlos y de atraerlos nuevamente así que ojalá le puedas entregar el libro próximamente pero nada muchísimas gracias yo quería mandarte me han pedido que te mande un saludo especial de parte de David Coloma que es un bibliotecólogo de la BNP que te ha conocido en España me dice y también un saludo ah no es el mismo saludo de David que es un compañero de la BNP pero nada muchísimas gracias dile a David que todavía conservo y utilizo todo el invierno una especie de sal de lana de alpaca que todavía lo mantengo y lo utilizo con mucha gusto que bueno tejiendo tejiendo nexos entre bibliotecas alrededor del mundo me parece maravilloso pero muchísimas gracias por tu charla creo que que puedo hablar por todo el mundo ha sido muy enriquecedor lo he disfrutado mucho he aprendido mucho también y te deseamos lo mejores de los éxitos y ojalá nos puedas acompañar próximamente también este y ahora me tengo que despedir formalmente pero desde aquí te mando un abrazo muy fuerte muchas gracias gracias también entonces antes de concluir con esta sesión quería comentarle a todas las personas que nos están oyendo tanto en el Zoom como más adelante en el Facebook que estas sesiones son grabadas y que se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución tanto en Facebook YouTube como en nuestro podcast y al público asistente le agradecemos su participación el día de hoy y los esperamos en nuestra próxima sesión el viernes 27 de agosto fecha donde la doctora Paula Roa presentará la conferencia mediaciones de lectura escritura y oralidad en la biblioteca pública perspectivas posibilidades y caminos finalmente les invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la biblioteca nacional de Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención el uso de la doble mascarilla el lavado de las manos con abundantes de jabón y mantener la distancia física pero nada muchísimas gracias por su participación buenos días a quienes nos acompañan en vivo buenas tardes Ramona y buenas noches a quienes nos van a seguir más adelante en el Facebook hasta luego adiós hasta luego gracias